¡Suscríbete al canal! Listas para comenzar otro día con alegría, en su trabajo, en la escuela, preparando el desayuno y en nuestra gente, deportista que ya está lista para bajar por la barranca. ¡Y comenzamos! Desde Santa Cecilia, El Escarabajo, Radio Comunitaria, Voces de Santa Chila. Norma, platícanos tú una vivencia, la vivencia, tu anécdota de aquí en Santa Cecilia y de cuánto tiempo tienes viviendo aquí o de toda la vida. Pues, de hecho, tengo toda la vida viviendo aquí. Y sí, les voy a platicar una anécdota que me pasó cuando yo tenía 10 años, cuando todavía Santa Cecilia estaba empedrada. Se veía padrísimo la barranca. Pues, andábamos corriendo para un lado y para el otro. Y yo me caí, me caí y me abrí mi rodilla. Y, pues, mi papá fue y me recogió. Y, pues, mi papá no tenía carro para llevarme. Y le pidió de favor a un señor que se llama Don José. Era el único señor aquí en Santa Cecilia que tenía un carro. Tenía un bocho. Era un bocho rojo. Y el señor nos llevó hasta la Cruz Roja. Y igual, cuando terminó todo ahí, nos regresó a la casa. Pero gracias a ese señor me pudieron a mí, pues, ahora sí que remendar mi rodilla. Desde Santa Cecilia, El Escarabajo Radio abraza al mundo. El Escarabajo, Radio Comunitaria, Voces de Santa Chila. Y ya estamos de regreso. Y estamos mencionando ahorita a los pioneros de nuestra colonia. Pues, sí. Tenemos a la señora Tere, que tiene un negocio de ropa. Lo tiene desde hace muchísimos, muchísimos años aquí en Santa Cecilia. Y, pues, prácticamente era la que vestía a todo Santa Cecilia. No hablemos más. Vamos con nuestra compañera Paola Córdoba, que se encuentra en la tienda de la señora Tere. Coméntenos, ¿qué es lo que usted vende aquí en Santa Cecilia? Aquí vendo ropa desde hace como unos cuarenta y ocho años. Y conozco mucha gente que ya, pues, ya falleció. Gente que vi chiquita y ahora, pues, ya están grandes. Y me saludan y todo como que me conocen desde hace tiempo. Y la gente, la mayoría llegó de pueblos o de ranchos a esta colonia. Gente, pues, amable y gente buena. Trabajadora que desde las cuatro y media de la mañana ya estaban esperando el camión para irse a trabajar. Y nosotros los comerciantes empezamos con tienditas chicas. Bueno, como la mía sigue chica. Pero ya después hubo tiendas más grandes. Señora Tere, ¿un mensaje para los jóvenes que están escuchando esta radio? Bueno, pues, en primer lugar, que se porten bien. Para que la vida sea más bonita para ellos y para las generaciones que vienen. ¿Algo más que quisiera agregar? Que sus vecinos escucharan la comunidad en general. Bueno, pues, ¿qué podría decirles? Que todos, me gustaría que todos estuviéramos bien y unidos aquí en la colonia. Como vecinos y como personas que empezamos hasta a vivir aquí. Desde Santa Cecilia, el Escarabajo Radio Comunitaria. Abraza a ellos. Te voy a contar y cuando veas mi pulgar hacia arriba, comenzamos a grabar. ¿Lista? Ok. Comienza ya tu programa favorito. ¡Acción creativa! Donde se piensa y se actúa con la razón y el corazón. Un programa recreativo en el que encontrarás sorpresas auditivas para el progreso de la comunidad y de ti mismo. Un espacio en el que podrás expresarte y proyectar tus talentos, creando soluciones con acciones positivas. ¿Otra vez lo podemos grabar? Oigan, alguien se robó mi hoja. Esta de los niños dicen. Acá está. Gracias. Pero todo bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Papá! Yo soy Leticia López y en control se encuentra Luis Martínez Acabamos de escuchar a Cindy López con el tema Las chicas solo quieren divertirse Bienvenidos a su programa que jamás verían porque no es televisión Porque los niños somos importantes Y merecemos ser escuchados Presentamos la sección Los niños dicen ¿Cuántos años tienes tú, Diego? Siete Siete ¿Tú, Yuli? Once ¿Y tú, Dominique? Ocho Ocho Yo tengo diez ¿Qué les gustaría ser de grandes? Inversionista Ok ¿Y a ti, Diego? A mí, populista ¿Y a ti? Policía A mí me gustaría ser maestra de grandes ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre sus papás? ¿Los tratan bien? Sí ¿No les pegan? No No ¿Cuándo se portan mal? Mamá, me regañan ¿Y a ti? Mamá, a mí solo gritan muchas veces Ajá Y los niños piensan que no las quieren Y dicen ¿Tú no me quieres? Siempre los regañan Pero, o sea, se preocupan Bueno, yo Mi manera de pensar sería que habláramos, ¿no? Sería la mejor manera Bueno, yo explicarle a él por qué hice las cosas Y con qué razón Mi manera sería hablando Con ella Que ya no lo peleemos Y ya Que vivimos en paz Que no me regañen Pues, quiero decir Que no les peguen No los regañen Que no los regañen Que traten de platicar con ellos Traten de ser más pacíficos Y que se lleven mejor con sus hijos Tratando de perdonarlos Tratando de perdonarlos Estimados los escuchas Muy buenas tardes tengan todos ustedes Les damos la cordial bienvenida En este su primer programa del año Festival de Orquesta Instrumentales Aquí en su estación El Escarabajo Radio Comunitaria Voces Santa Chila Les saluda en este micrófono Su amigo y servidor Ernesto Asensio Síganos a través de nuestra página de internet www.lescarabajo.com.mx Y en nuestras redes sociales Y comuníquense con nosotros A los teléfonos en cabina Dicho a lo anterior Comenzamos, si les parece Con una bella melodía titulada El día que llegaron las lluvias De la orquesta de Raymond Leffert El Escarabajo Radio Comunitaria Voces Santa Chila Descansen en paz los que ya se fueron Siempre los llevamos en nuestros recuerdos La calle en desmadre y la pandilla Es lo que vivo día con día Primer soldado, soy mexicano Y pa' mi gente yo sigo rimando Mi baño azul, la sangre azteca Que viva mi raza, la raza subriña Saludo la raza que está tras las rejas Y la pandilla acá los espera Así es la vida del callejero La pinta, la calle o el agujero La pinta, la calle o el agujero La pinta, la calle o el agujero Moonlight off I don't love you no more Moonlight off Así la pasamos todos en el barrio Siempre disfrutando y cotorreando Fumando la mota, cerveza, pisteando Llanto